¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo de sábado, hoy con el desafío mexicano 2024. Son cinco campeones que tienen por delante realmente compromisos importantes, algunos todavía no lo conocen, pero evidentemente en estos próximos seis meses, en lo que resta del 2024, son cinco de las grandes figuras, legítimas figuras, al frente de determinadas divisiones, que tienen compromisos serios, importantes, y que pueden determinar mucho para su futuro. Tenemos al Cayo Estrada, al Divino Espinosa, el Pitbull Cruz, tenemos al Zurdo Ramírez y obviamente también a Emanuel, el Vaquero Navarrete. Rafael Espinosa venció a Chirino este viernes a la noche, un triunfo que era esperado, y que lo consiguió de la manera también pronosticada, por la vía rápida, temprano, y mostrando realmente que estamos ante un campeón sólido, que tiene mucho para dar en las 126 libras, que tiene un físico privilegiado. Yo estuve viendo algunos apuntes interesantes, donde se marca que históricamente es el hombre más grande que han tenido en esa división, y claro, uno piensa que es lo que viene ahora para el Divino Espinosa en términos de compromiso, de defensa de su título en este 2024. Todos hablan, obviamente, incluso estaba presente Robayza y Ramírez y esa esperada revancha, pero en mi caso me gustaría verlo contra Rey Vargas. Pienso que Rey Vargas está en la hora de afrontar una pelea donde realmente se vea necesitado de defender ese título, sin ningún tipo de asterisco de por medio del rival que enfrenta. Va contra un hombre más grande, un hombre que tiene mayor extensión de brazo, creo que están allí en extensión de brazo, pero es más alto Espinosa, y serían dos verdaderos lungos, como se le llama en el básquetbol, que se estarían enfrentando en un verdadero clásico mexicano. Si me dan a elegir entre Robayza y Ramírez, al cual ya venció, y Rey Vargas, podría ser también, por qué no, el Venado López, que tiene compromiso ahora, pero me la juego a que tenga que enfrentar en una unificación a Rey Vargas un verdadero peleón sin duda alguna. Esa simplemente es una expresión de deseo de lo que espero para el Divino Espinosa en lo que resta del año, realmente un hombre que tiene un boxeo atractivo, y su propia dimensión física lo transforma en una atracción en sí mismo. Después tenemos al Gallo Estrada. El Gallo Estrada realmente la próxima semana tiene un compromiso muy serio que puede determinar su futuro por completo. ¿Por qué? Va contra un rival como el Van Rodríguez, que llega potenciado, que llega como favorito, que ha dicho que lo ha tomado como algo personal, y un Gallo Estrada que está muy callado, que llega en silencio, que ha tenido problemas en sus manos, que está en una edad donde uno piensa que está entrando ya en la recta final, y que va evidentemente contra alguien joven, ambicioso, y que se juega a ganar esa pelea para potenciarse hacia el futuro. En el caso del Gallo Estrada, yo creo que va a afrontar una pelea de vida o muerte. De esto depende mucho. Si pierde, yo creo que desaparece del primer plano y va a ser muy difícil que pueda recuperarse. Si gana, por el contrario, va simplemente a mantenerse en ese nivel y va a ir a buscar alguna de las unificaciones que suponíamos iba a afrontar. Por ejemplo, la pelea contra Ioca. Yo no tengo duda que el ganador de esta pelea va a ir directamente contra el ganador de Fernando El Pumo Martínez contra Ioca, pero esa pelea contra Ioca está allí como en el debe, por parte del Gallo Estrada. Tiene por delante esta pelea contra el Van Rodríguez, le van a pagar muy bien y creo que por esa razón aceptó la pelea. Por el lado de Eniger se salieron con la suya, necesitan a un hombre de tanto tamaño para que el Van Rodríguez termine de despegar. Es un hombre que ya está en el libra por libra. Y evidentemente esta pelea lo va a colocar allí en el primerísimo nivel como la gran figura de las 115 libras. Ha estado entrenando con Chocolatito González, vean ustedes con quién, y al mismo tiempo se ha preparado muy bien para la pelea contra el Gallo. Los más fieles y radicales seguidores del Gallo Estrada no dan esta pelea por perdida, por el contrario, dicen que lo va a bajar a tierra el Gallo, le va a dar una cátedra de boxeo y lo va a poner en el lugar que corresponde. Como sea, esta pelea define muchas cosas. Tanto para el Van Rodríguez, que ha hablado de más, si pierde obviamente va a tener que volver a cuarteles de invierno, reiniciar todo es muy joven, pero para el Gallo Estrada, repito, es un antes y un después. Tiene que ganar para mantenerse activo, si pierde evidentemente ya sale del primer nivel y muy pronto será olvidado. De ahí entonces a que es el gran desafío, un desafío de vida o muerte, quién lo diría, que tiene el Gallo Estrada contra el Van Rodríguez, pelea sobre la cual la próxima semana vamos a tener amplio contenido previo, vamos a darles algunos adelantos importantes sobre lo que pensamos de esa pelea. Ya tienen incluso algunos videos, pero la próxima semana va a ser íntegramente dedicada a las previas, entonces, de este que es un verdadero peleón. El otro que tenemos para el próximo 3 de agosto es el regreso del Pitbull Cruz, primera defensa, su título de las 140 libras. Recuerden algo, el propio Julio César Chávez, cuando lo entrevisté hace unas semanas atrás, dijo que tuviera cuidado el Pitbull Cruz porque las balas perdidas existen y que no le va a ser fácil poder vencer al Rayo Valenzuela. Yo pienso exactamente lo mismo. El Rayo le puede complicar la existencia al Pitbull Cruz por una razón elemental, básica y que está en la tapa del libro. El Pitbull Cruz no es un 140 libras, es un 135, natural debe ser un 130, pero es en donde él se siente mejor, donde puede mostrarse mejor en las 135 libras. La pelea contra el Rolly Romero no sirve de medición porque el Rolly es el Rolly, ya vimos lo que fue aquella pelea y ya sabíamos lo que era el Rolly. Lo llevaron, digamos, de la mano a esa condición de campeón cuando nunca la mereció. Ganó bien, es un título legítimo el que tiene el Pitbull Cruz, pero ahora viene, digamos, vamos a entrar a las aguas profundas y empezar a enfrentar a rivales peligrosos. Es cierto que el Rayo Valenzuela viene de 135 libras, pero es más grande, tiene más alcance y no sabemos si su crecimiento para llegar al peso y superarlo, en qué posición lo pone. Si lo beneficia, si en ese caso le da más pegada, pero va contra un hombre que le va a complicar la pelea y que no va a ser fácil. El Pitbull Cruz depende mucho de este combate para ver qué es lo que viene después en términos de grandes bolsas. Si gana, va a quedar mejor posicionado, pero si pierde, va a tener que volver a las 135 libras. Esa es la disyuntiva que veremos en esa pelea que, repito, es muy complicada para el Pitbull Cruz y es otro de los grandes desafíos de este 2024 que tiene el boxeo mexicano legítimo. Le sigue el Zurdo Ramírez. El Zurdo Ramírez creíamos que iba a ir directamente después de haber ganado, por ser el primer campeón mexicano del peso crucero, que iba a ir por una unificación contra Jey Opetaya. El propio Opetaya le dio la bienvenida, dijo que le encantaría enfrentarlo, los árabes están de por medio, hay mucho dinero para esa pelea, pero el Zurdo Ramírez como que quiere dejarlo para lo último o tratar de evitarlo a Opetaya. Tiene malos recuerdos de Arabia cuando perdió, peleando en 175 libras contra el campeón de la AMB, me refiero a Dimitri Vivol. Y ahora está todo direccionado para que vaya a unificar con el campeón de la OMB, me refiero a Chris Billen Smith, que ya inclusive le dio la bienvenida, lo felicitó por su triunfo. Y este Smith que viene de defender con éxito ese título, estaría más que dispuesto a viajar por primera vez a Estados Unidos para pelear contra el Zurdo Ramírez. Y obviamente el Zurdo ya es agente libre, no tiene compromisos con Golden Boy, lo que es decir, no tiene compromisos ni con Dazón, ni con Macho Rooney, y en este caso es dueño de su destino. Y aparentemente, si bien él ha ventilado, que quiere unificar todos los títulos en el peso crucero, todo hace presumir que va a evitar a J. Opetaya. Un Opetaya que nos tiene un poco confundidos. En primer lugar, porque cuando enfrentó ahora a Mairis Briedis, no se vio tan dominador, fue una pelea muy pareja y mostró muchas fisuras en su boxeo. Pero los árabes están hablando de un capricho que tienen, de subirlo a peso pesado para enfrentarlo a Usyk, en caso de que Usyk gane la revancha contra Tyson Fury. Ellos pondrían el dinero porque están enamorados del australiano. Por eso no sabemos si él se va a quedar en este peso, pero sería el rival a vencer en la división de los cruceros que el zurdo lo va a evitar y su gran desafío va a ser el británico William Smith, seguramente allá por finales de este 2024. En su momento hablaremos de lo que podría significar esa pelea. Y por último tenemos al vaquero Navarrete. Hay que saber ahora, cuando se enfrenten, porque ya la Organización Mundial de Boxeo ordenó esa pelea, porque, como sabemos, Valdez es campeón interino, está como campeón oficial el vaquero Navarrete, que subió a 135, perdió, volvió, dijo que tenía que mejorar cosas, tenía que volver a la escuelita, y en medio de esa depresión que debe tener, como que lo apuraron para que peleara con Valdez. Como que le están dando la posibilidad, la oportunidad a Valdez para que se recupere con una gran victoria frente a quien lo venció y realmente lo golpeó duro. Quizás ahora las cosas están parejas, por eso la OMB habrá recibido el pedido y se apuró a ordenar esa pelea. Para quién es bueno y para quién es malo que se enfrenten, no lo sabemos, al menos en este momento. Yo pienso de que Valdez, si pierde, ya es, digamos, la canción de despedida, y si el vaquero pierde, yo creo que va a empezar a ser olvidado y como que va a empezar él a sentirse fracasado, porque realmente venía con viento en la camiseta. Uno esperaba que llegara a 135, ganara, y siguiera para 140, por un tema de tamaño y por todo lo que había transmitido. De hecho, en mi caso, incluso yo lo tenía en mi propio, libra por libra, allí bien posicionado al vaquero, pero al vaquero le fue mal. Le fue mal en 135, mostró carencias, mostró mala preparación, y hay que ver si este regreso a la 130 no lo perjudica por aquello de que el vaquero es alguien que se ha forzado mucho para dar el peso. Le pasó inclusive en esa misma pelea contra Óscar Valdés. Hay que ver cuánto tiene que exprimirse y si eso no lo afecta y si eso también sigue beneficiando a Valdés. Yo creo que hay mayores posibilidades de que Valdés pueda esta pelea dar el batacazo y ganar la revancha creando una saga para después ir por una tercera pelea, pero tiene grandes posibilidades Valdés. ¿Dónde pienso que está el gran desafío para los dos, tanto para Valdés como para Navarrete? Que el que pierda se va a ver muy mal, pero mal de verdad. El vaquero podría ya, digamos, pasar a un segundo plano en términos de interés y para Valdés sería la reivindicación, pero cuidado si vuelve a perder Valdés porque habría que empezar a olvidarse de que él sea un activo importante dentro del primer nivel del boxeo. Por eso, grandes desafíos, entonces, le esperan a estos mexicanos, campeones legítimos, en lo que resta del 2024.